¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront TSP, soy Mayor ZT y hoy estamos de vuelta en vuestro canal de Battlefront y Star Wars en general para hablar de lo que es todo el progreso de este nuevo canon. Resulta que recientemente hemos podido ver el trailer de la Season 3 de Star Wars Rebels. Se trata de una serie de 3D que la verdad no me llamó mucho la atención en un inicio pero que cada vez me inspira más confianza respecto a su buen saber hacer. Digo esto porque finalmente el Star Wars dirigido por Disney nos ha devuelto algo que estábamos esperando y que queríamos desde hace tiempos inmemoriales. Y sí, puede que muchos no pero muchos sí que sabéis de qué estoy hablando y me refiero al Almirante Thrawn. Un personaje que era implacable y muy carismático allá en el universo expandido que además se vuelve verdaderamente relevante tras la derrota de Palpatine en el episodio 6 de Star Wars. Supuestamente tras la gran derrota imperial Thrawn reorganiza la gran flota imperial y se dedica a reconquistar un buen número de mundos frente a los rebeldes. Fijaos si es un personaje importante que muchos de nosotros, entre los que yo me incluyo, pensábamos que iba a ser un villano excelente para un posible episodio 7 donde al final encontramos una banda de personajes totalmente ajenos al universo expandido. Pero entonces bien, ¿dónde radica la cuestión de toda esta noticia que lleva ya un par de días revolucionando a la comunidad de Star Wars? La cosa es que con las nuevas películas y cómics y básicamente material general de Star Wars que ha salido tras la compra de la franquicia por parte de Disney, el universo expandido que conocíamos se convirtió de repente en Star Wars Legends que se supone que, por así decirlo, no son historias ahora oficiales. Esto claro nos cabreó a muchísima gente porque significaba el fin de Thrawn, el fin de Revan, el fin del consorcio de Zahn, el fin de lo que fuera. Creo que hablo por todos y digo que en la comunidad de fans de Star Wars tenemos muchísimos amantes de caballeros de la antigua república de ese grandísimo periodo que solo con dos juegos nos enamoró por completo. Y es más que obvio que queremos ver todo eso renacer y bueno, queremos ver a nuestros personajes favoritos oficializados una vez más. Entonces, ahí está la gracia de la novedad. Al tener finalmente a Thrawn de vuelta, muy probablemente tengamos a nuevos personajes de vuelta otra vez también. He llegado a oír a gente incluso comentar acerca de la posible vuelta al canon de Starkiller, por ejemplo, o de Revan, muy importante. Si Star Wars Rebels está ocupando de toda esta cuestión ahora mismo, podríamos verlo como una posible esperanza. Starkiller es del mismo periodo, entre los episodios 3 y 4, y Revan podría aparecer como una especie de holocrón. De hecho, ya se sabe que para estas series de 3D llegaron a pensar en Revan, para que hiciera por lo menos alguna aparición puntual. Entonces, para mí, lo mejor sería rescatar el antiguo canon, todo ese universo expandido con esa inmensa riqueza de historias y de personajes. Desde luego, para mí, lo que actualmente se conoce como Star Wars Legends será siempre el verdadero canon. Pero está bien lo dicho, verlo renacer, verlo, digamos, medianamente confirmado algunos aspectos de ese antiguo universo expandido con nuevas obras de este año 2016. Ver cómo vuelven personajes como Thrawn es ciertamente un alivio. Por lo menos de cara a toda la nueva comunidad que se pueda formar de nuevos fans de Star Wars. Supongo que muchos compartiréis la opinión conmigo, y es que hay ciertos individuos dentro de todo este entramado de historias, películas, videojuegos, cómics y demás, que son ciertamente indispensables. Y yo que sé, pongamos un ejemplo Marahade. Marahade no se la puede sacar así como así del canon, aunque sea solo por hacer honor a esas tropecientas cosplayers, a esas chicas que se han disfrazado de ese personaje dentro de la Legión 501 o incluso fuera. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, quería compartir estas palabras con todos vosotros, me parecen muy importantes de cara a lo que es todo el futuro de este grandísimo universo que es Star Wars. Metedle un buen likeazo, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, que la fuerza os acompañe, y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!